¿Qué estás haciendo papi? ¿De qué? Cambiándole esto a Georgetown ¿Qué es eso? ¿Haciendo la bicicleta? Sí, porque esa es la que trago ya ¿A esos ojos todos diferentes? No sé ¿Tú le cambiaste sillín? A uno mejor No, estoy cambiándolo, porque eso no es el que te traigo Ok Me voy a hacer sillín Me voy a hacer sillín No, no, no Llévate la comida Mira, llévate la comida Llévate la comida No te lo vas a hacer mal nunca, es un abrazo Ponlo bien Nadia, ponlo bien O sea, duro, 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 apérdame ¡Aaah! Está en video ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! Eh, mira, no te puedo dar ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pienso eso de eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mino, no! ¡Mino! ¡Gracias!